Muy buenos días a todos. Hoy es martes, martes de la sexta semana del tiempo de Pascua. Es día 8 de mayo. Seguimos en mayo, en el mes de María. Seguimos también en el tiempo de la Pascua. Nos estamos preparando para la fiesta de la Ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo. Hoy la Iglesia celebra, entre otros, la memoria de San Víctor, conocido como San Víctor de Milán. Se dice que nació en Mauritania, en el actual Magreb, y que fue soldado, un soldado romano, que estando precisamente en Milán y decretando el emperador que se ofrecieran sacrificios a los dioses, él se negó. Incluso fue mandado al circo y allí, delante del emperador, se negó a ofrecer sacrificios a los dioses, diciendo que él solo ofrecía culto al verdadero Dios. Fue decapitado. San Víctor, mártir. Felicidades a todos los que llevan este nombre, que son muchos. Víctor o Victoria, también. Bueno, pues el Evangelio de hoy es un Evangelio que prosigue en la tónica de los que hemos leído todos estos días pasados. Se nos invita a prepararnos para la partida del Señor y también para acoger el Espíritu Santo. Dice el texto que los discípulos tenían el corazón lleno de tristeza. Por haberos dicho, ¿a dónde vas? La tristeza os ha llenado el corazón. Es casi siempre la tónica del Evangelio. Perder para ganar. Vaciarse para ser llenados de Dios. Y eso es precisamente lo que está pidiendo Jesús a sus apóstoles y discípulos. No que se llenen de tristeza, sino que sean capaces de hacer hueco al que verdaderamente llega. Y por eso dice el mismo Jesús, os conviene que yo me vaya. Os conviene. A mí me conviene que venga el Espíritu Santo. Me conviene perder para ganar. Me conviene vaciarme de tanto y tanto lastre. De tanta y tanta palabrería. De tanta cursilería como a veces tenemos en nuestra vida. De tanto aburguesamiento. Porque quizá vivimos un cristianismo, pues eso, lai que se dice. O sea, un cristianismo de donde cojo lo que me gusta y lo que me resulta difícil lo voy dejando. Y por eso se acumula la tristeza. Porque no soy totalmente del Señor. Si lo fuera totalmente del Señor, entonces mi corazón se llenaría de alegría. Y experimentaría también la alegría de saber que Él está conmigo. Claro, eso no lo puedo conseguir por mis solas fuerzas. Eso solo lo podré conseguir con la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso me conviene que Él venga. El Señor lo llama paráclito, paracletos. Que es el defensor, el abogado defensor. Por eso dice el Señor, yo os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado porque no creen en mí. De una justicia porque me voy al Padre y no me veréis. Y de una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Qué bueno saber esto, ¿no? Que el príncipe de este mundo está condenado. Y que el que vence realmente es el Espíritu de Dios. Por eso no dejemos de pedirlo, de buscarlo, de anhelarlo, de desearlo, de repetirlo una y mil veces. Ven Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos da fuerza. Es el Espíritu Santo el que nos da aliento. Es realmente este tiempo, el tiempo de la iglesia, el tiempo del Espíritu. En la Eucaristía, para que ese trozo de pan de la forma, de la hostia, se convierta en el cuerpo del Señor. Y ese poquito de vino se convierta en la sangre del Señor. Señor, invocamos al Espíritu Santo. El sacerdote pone sus manos abiertas sobre la oblata, sobre la ofrenda. Y dice, te pedimos Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros. Venga sobre este pan y este vino. Y lo transformen en el cuerpo y la sangre del Señor. Pues para que la iglesia sea transformada también en Eucaristía, para que la iglesia sea rostro visible de Cristo, para que la iglesia, tú, yo, cada uno de nosotros, seamos constructores del verdadero cuerpo del Señor, necesitamos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven. Ven sobre nosotros. Ven y liberanos. Ven y combate con nosotros. Ven y ayúdanos a vencer el pecado, a vencer el mal. Os deseo que tengáis un buen día. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Y os45an. Os will 보통.